Hola que tal amigos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y en el programa de esta semana vamos a estar escuchando a una banda estadounidense de folk rock, quienes desde su debut en el año 2012, pues nos han estado entregando grandes éxitos musicales. Se han hecho de una fanaticada bastante devota, quienes aman sus producciones musicales por lo cálido que llega a sus corazones. Su música ha llegado a películas como Los Juegos del Hambre, a bandas sonoras como Silverlings Playbook y pues vaya que han sido nominadas en varias entregas de Grammy a Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Americano, entre muchas otras cosas. Voy a hablar de The Lumineers esta semana, la banda conformada por el dueto de Weasley Schultz y Jeremiah Freitz, quienes esta semana pues vamos a traer su historia además de lo que sería su última producción discográfica, así que quédense con nosotros aquí en Tiempos Alternativos. Y bueno pues vamos a darle de lleno a hablar de The Lumineers. Como les mencionaba pues es una banda de folk rock estadounidense, quienes en el 2012 nos entregaron su álbum un debut homónimo y como les mencioné también es un dueto musical, pero no siempre fue así. Si bien originalmente la banda se conformaba por Weasley Schultz y Jeremiah Freitz, quienes hasta la fecha conforman la banda de The Lumineers, hubo un tiempo en el que eran más integrantes. Llegaron a formar parte de The Lumineers, Nayla Pekarek, Maxwell Hughes, Ben Waymacki y Jan Van Dyck. Ellos eran como toda la integración de la banda, quienes con el tiempo se fueron separando algunos de mejor manera que otros. Por ejemplo, al inicio de su carrera musical, Jay Van Dyck demandó a la banda porque no se le dio suficiente crédito en sus primeros años de éxito. Después ya los restantes miembros de la banda le dieron crédito a Jane Van Dyck y aunque a lo mejor no se fue con un buen sabor de boca, pues ya se quedó como que esa ruptura entre los integrantes. La más reciente salida fue la de Nayla Pekarek, quien había formado parte de los primeros tres álbumes, creo yo, que sería el álbum de The Lumineers, Cleopatra y el tercer álbum. Y ya para este 2022, pues ella ya no formaría parte del álbum de Brightside, del cual estaríamos hablando más adelante. Así que, pues este sería como ya la formación final de esta banda, de Weasley Schultz y Jeremiah Freitz. Así que ahora vamos a hablar un poquito de su historia, porque la verdad tienen una historia bastante interesante y es que, como muchas otras bandas, ven en Nueva York una oportunidad para el éxito, porque la escena musical de Nueva York es una escena muy intensa, de ahí han salido grandes artistas y pues la banda de The Lumineers, quienes originalmente tenían otros nombres como Free Beer, Six Chick, Weasley and Jeremiah, pues tenían la intención de crear su música ahí. Sin embargo, pues algo que tienen que saber de Nueva York es que es un lugar muy caro para vivir. Tenían tres trabajos y ni así podían acompletarse la renta. Entonces llegó un punto en el que ninguno podía, pues, dedicarse completamente a, pues, vivir de la música, ¿no? Y pues era algo que ellos querían, pues, dedicarse, ¿no? A dedicarse a la música, a vivir de la música y, pues, en algún punto tuvieron que decidir, bueno, tenemos que mudarnos de ciudad, ¿no? Porque aquí en Jersey, que, pues, era donde era como el lugar donde también tocaban mucho en New Jersey, pues, no, no estaban pegando, ¿no? Así que de entonces decidieron mudarse a lo que sería Denver, Colorado, su nuevo hogar en el que, pues, ahora despegarían su carrera musical. También otro detalle interesante de estos primeros años de The Lumineers es el origen del nombre de la banda y es que en una de sus presentaciones en la ciudad de Nueva Jersey es que ellos, pues, se presentaron, pues, un día de la semana y el presentador tuvo un error. Iba a presentarlos a la banda, pero tomó el itinerario de la siguiente semana y la siguiente semana a esa misma hora se presentaba a la banda de The Lumineers. Así que así fue como por accidente ese presentador les dio el nombre que después ya ellos se apropiaron. Y con respecto a su lanzamiento a la fama, pues, ya en Denver ellos empezaron a formar parte de la escena musical de esa ciudad y poco a poco comenzaron a publicar música. Dato curioso es que, pues, el dueto de Schultz y Freitz consiguieron a la chelista de Neila Pekarek mediante un anuncio de Yahoo. ¿Recuerdan esas épocas en las que el sitio web de Yahoo? Pues, era un poco más relevante. Pues así, publicaron un anuncio y consiguieron la integración de esta artista. Ya cuando publicaron su álbum debut en el año del 2012, llamaron la atención de muchas personas, muchos productores y miembros de la comunidad artística y musical de Estados Unidos. En particular, el más destacable es John Richards, el DJ del programa matutino de Key EXP allá en Seattle, el cual, pues, quedó encantado en particular con la canción de Ho Hei, el cual, pues, lo encontró entre un montón de CDs y lo puso, pues, como no tienen una idea, en la estación de Key EXP allá en Seattle, que es una de las estaciones más importantes de música en Estados Unidos. Y le dio tanto despegue, los hizo una sesión en vivo a la banda, y a partir de ahí, pues, fueron muy reconocidos, ya no nomás en Estados Unidos, a nivel internacional. Su música empezó a salir en diversas series de televisión. Y bueno, pues, ¿qué les parece si a continuación escuchamos un poquito de esta música de sus primeros años? Que esta canción que vamos a escuchar a continuación se llama Sovereign Love, de su primer álbum titulado The The Lumineers, ya que sabes que estás escuchando Tiempos Alternativos, así que, súbele a la música. Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y bueno, nos quedamos platicando un poquito sobre la carrera musical de The Lumineers, y la verdad es que gran parte del éxito se lo debemos a, pues, Kee y Xp, quienes les hicieron su sesión en vivo a la banda The Lumineers, destacando mucho el éxito de su primer sencillo de Ho Hei, el cual se volvió un éxito viral allá en el año del 2012, y generalmente esa es la canción por la cual reconocemos a la banda The Lumineers. Sin embargo, la banda no se quedó en un one hit wonder definitivamente, y es que después del año 2012, cabe destacar que su álbum debut es un álbum excelente, y luego en el 2016 sale el álbum de Cleopatra, un álbum que fue, creo yo, uno pudiera pensar que ese iba a ser su punto top en su carrera, pero parece ser que este año 2022 pudimos encontrar, si no es un igual, quizás algo que pudiera llegar algo poquito mejor, ¿no? Y es que vamos a hablarlo. El álbum de Cleopatra es algo que dista mucho en calidad a su primer álbum de The Lumineers del 2012. El álbum de Cleopatra es un álbum que está tan bien hecho, o sea, las canciones son geniales, son sumamente sobrias, tienen este sentimiento cálido en cada una de sus canciones, cuentan una historia muy compleja, y detrás de cada canción hay un sentimiento muy intenso, en particular porque hablan de la vejez, hablan de aspectos sobre anhelos, sobre amor, y sobre todo tienen una coherencia. No puedo decir lo mismo del álbum 3, sin embargo, ahora este año 2022 que hemos recibido el álbum de Bright Side de The Lumineers, creo yo que hemos vuelto a la andada, porque este álbum, pues si bien no sé si decir si es mejor o no, creo que aquí lo importante es decir que hemos vuelto a recibir una gran producción de The Lumineers, pues en definitiva creo yo que es importante destacar estas grandes canciones que recibimos, por ejemplo, pues el álbum de la canción de entrada que es Bright Side, es una excelente balada con tonos rock, eso sí, algo que Cleopatra tiene, que no tiene sus otros álbumes, es que es un álbum muy folk, sin embargo, Bright Side retoma estos tonos más rock que no tenían otros álbumes, y creo yo que ese ya es un cambio, ¿no? Algo que podemos destacar de esta nueva producción es que vamos a encontrar tonos un poco más pesados, por así decirlo, para estándares de la banda, ¿no? Y es que eso yo creo es algo, pues bueno, es algo el no ver este estancamiento o esta comodidad que de repente vemos en algunas bandas, ¿no? Que tienen un trabajo muy bueno y que se dedican a simplemente replicarlo, ¿no? Aquí no, aquí vemos que dentro de un mismo género pueden dedicarse a utilizar nuevos instrumentos, a agarrar un género que pues ya están muy bien adiestrados en él y agregarle nuevas tonalidades. Este es el caso de Bright Side, quienes ahora deciden pues tratar con el folk rock que le sale muy bien, debo decirlo, canciones como Birthday o Never Really Mine son grandes destacados de este álbum, que también debo decirlo, es un álbum muy corto, es un álbum de 30 minutos, por lo cual pues hay que ser muy concisos con lo que tienen que decir, ¿no? Muchas veces hacerlos largos no significa hacerlos mejor, pero en el caso de The Lumineers ahora sí que decidieron irse a lo certero, ¿no? Un álbum corto, pero pues muy claro con lo que tiene que decir, ¿no? Así que en definitiva The Lumineers nos entregaron un álbum excelente este año 2022 que va a dejar mucho de qué hablar ahora que pues ya estamos llegando al final de este año 2022 y nos vamos a ir recordando estas grandes canciones como Bright Side, Birthday, Never Really Mine, Roller Coaster, entre otras grandes canciones que pues se quedarán ahora para la historia de The Lumineers. Si es que pues los videos musicales no se quedan atrás, yo los invito a que revisen esta gran discografía que pues ya se agrega a la gran lista de éxitos de The Lumineers. Por lo pronto, ¿qué les parece si a continuación escuchamos este éxito que se llama Birthday del álbum de Bright Side de The Lumineers? Ya saben que están escuchando tiempos alternativos, así que súbale a la música.